Bienvenido, bienvenida a Toda Palabra. Gracias por acompañarnos. Jesús contó una bella historia acerca de quién es nuestro prójimo. En el camino entre Jerusalén y Jiricó, un hombre, dice él en Lucas 10, cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Luego pasó un sacerdote por el lugar y al ver al hombre en esa condición, se hizo el distraído y siguió su camino. Más tarde pasó un religioso dedicado al servicio del templo e hizo lo mismo. Y en tercer lugar pasó un samaritano, tocado por la necesidad del hombre golpeado, lo curó, le vendó las heridas, lo llevó a una posada cercana y permaneció a su lado hasta el día siguiente. Pagó la cuenta y prometió pagar cualquier otro gasto. Y al final de su relato, Jesús preguntó, ¿cuál de los tres viajeros consideró que el herido era su prójimo? Y respondieron, el que se compadeció de él. Entonces Jesús dijo, anda, entonces, y haz tú lo mismo. ¿No es esa también la lección de amor fraternal que hoy nos toca recordar? Podemos practicar esto hoy mismo. Ese compañero de trabajo que perdió a su hijo, esa compañera de estudio que llora, la separación de sus padres, ese amigo que tiene su alma abatida, ese muchacho que no es querido por los demás, y esa chica abandonada por su novio. Cada uno de ellos es nuestro prójimo a quien podemos ayudar. Hoy, una palabra, un gesto, una sonrisa, un favor, un momento de compañía, un modesto regalito. Todas estas son buenas maneras de amar al prójimo como a nosotros mismos. No hay razones para no hacerlo, mi gran amiga. Nada cuestan y cuánto ayudan. Esa es, es siempre una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Gracias!